Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Ambris mantiene viva la esperanza de que Santos Laguna clasifique. Ignacio Ambris dio valor al punto obtenido frente al América a pesar de que precisaban de la victoria, pues destaca el peso del rival, su poder y calidad futbolística. Así que resaltó el desempeño de su equipo, le da mucho valor a ese punto, aunque ahora el margen de error ya no existe. Creo que también no se negará que los equipos que tenemos por delante han ganado salvo León, pero se mantienen arriba y los resultados no nos permite avanzar. Parece que en ese lugar 12 nos estancamos, pero sigue trabajando, váyanse tranquilos a casa. Mañana estaremos pensando en el CACSA, pero el equipo hizo un gran esfuerzo entre el mejor está jugando en México. Pareciera que se complicó mucho, pero existe una llamita. El partido importante será el viernes, debemos jugar bien, con actitud y personalidad, añadeó. Con respecto a Santiago Núñez, Nacho teme que le perdería para el duelo ante los rayos. El próximo partido de Santos Laguna se disputará este viernes, cuando visiten a los rayos del Necaxa en la cancha del Estado de Victoria. Si bien matemáticamente no están eliminados, los guerreros deben de ganar sus tres partidos restantes y esperar resultados, por lo que la oportunidad de avanzar a play-in luce extremadamente lejana para el equipo albiverde. Por otro lado, descartado Santiago Núñez para enfrentar al Necaxa, el defensor argentino de Santos Laguna, Santiago Núñez, no podrá jugar el próximo viernes en Aguascalientes, cuando los albiverdes visiten a los rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. El defensor argentino de Santos Laguna, Santiago Núñez, no podría jugar el próximo viernes en Aguascalientes, cuando los albiverdes visiten a los rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. Así lo informaron los guerreros al mencionar que el zaguero, quien salió de cambio al minuto 71 de tiempo corrido del duelo del sábado pasado contra el América, presenta una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda. Su tiempo estimado de recuperación es de 10 a 14 días, señala el breve comunicado, por lo que está en duda su participación en el duelo de la penúltima fecha del clausura 2024, cuando reciban en el corona a los tuzos del Pachuca. Por otra parte, misión casi imposible, aunque se ve lejana la clasificación para el play-in, los guerreros con tres encuentros por disputar en la campaña regular todavía matemáticamente tienen posibilidades. Son cinco puntos los que los separan de la décima posición que actualmente ocupan los Pumas de la UNAM, quienes se beneficiaron con la goleada que le propinaron en la misma perla del Pacífico, con marcador de 0 a 4 sobre los cañoneros del Mazatlán FC. Santos Laguna con el sufrido empate obtenido el sábado pasado en casa ante el campeón y líder de la competencia, América, llegaron a 15 unidades y una diferencia negativa de menos 6, que complica todavía más las cosas. En la antepenúltima fecha de la actual campaña, los albiverdes abren la jornada en Aguascalientes, cuando en el estudo de victoria visten a los rayos del Necaxa al mando de Eduardo Fentanés. Los hidrocálidos suman 24 puntos y son sextos de la tabla, el último lugar directo para la liguilla. Los Pumas, por su parte, reciben a los Esmeraldas de León en el Estadio Olímpico Universitario. Ambas escuadras acumulan 20 unidades, aunque los aureazules con mejor diferencia de goles de más 3 que los guanajuatenses con menos 3. En la penúltima jornada, los laguneros serán anfitriones de los tuzos del Pachuca, quienes pasan por un gran momento, sobre todo de visitantes. Los de Guillermo Almada vapulearon en San José, Costa Rica, 0 a 5 al Ediano del Pite Altamirano, dentro de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y el fin de semana fueron al Volcán para derrotar 0 a 3 a los Tigres One. Dentro de la misma fecha 16 de la Liga MX, Pumas recibe al América en el Clásico Capitalino, en tanto que la fiera en el Nou Camp le hará los honores a Rayoso de Monterrey, sublíderes del presente campeonato. En la última jornada, los verdiblancos cierran en casa el torneo, al recibir al Atlético San Luis. Los Pumas visitan en la corregidora de Querétaro a los Gallos Blancos, mientras que los panzas verdes estarán en Ciudad Juárez, Chihuahua, midiéndose a los Bravos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.